No termina Esperanza Mía la novela que te cambió la vida. Un balance del año, de lo que sucedió, de conocer el amor de tu vida, tal vez. Sí, todo eso que acabas de decir vos. No, no puedo estar más agradecida a Adrián y a todos Volca que pensaron en mí para protagonizar por primera vez, que para un productor no es poca cosa elegir a alguien que, bueno, no sabés cómo va a funcionar en ese lugar. Y él, desde que habíamos hecho Solamente Vos, me tiró la mejor y me dijo vos vas a hacer esto y siempre tuvo mucha confianza. Y llegado el momento, se armó Esperanza Mía, que era un proyecto que él tenía hace muchos años, atrás, creo que en un momento hasta lo iba a hacer Nati y Oreiro, como seis años atrás. Así que un lujo para mí que me lo hayan ofrecido, un lujo que sea como... Más allá de Mariano, que lo amo. ¿Esperabas conocer el amor de tu vida? ¿Esperabas vivir esta situación hoy, en enero de 2016? No, por supuesto que no fue algo que sucedió y sucedió ahí. Pero el hecho de que Mariano sea el galán, como Mariano actor, Mariano galán de telenovela, a mí me hacía muy feliz, aparte es un gran compañero. El elenco que armaron, un lujo, tuve la dicha de trabajar con una actriz como Gaby Toscano, haciendo de mi mamá. O sea, lo que yo aprendí este año de una rita, de ni hablar con Anita Piquio, que ya había laburado todos, todos bestias. Me llevo amigos de ese programa y ni hablar lo que fue popularmente para mí, fue un paso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!